Luca, Luca, ¿qué pasa? Gonzalo y Nina nos mintieron. Le preguntaba a Gonzalo si Teo había hablado. Me dijo que no. Ahora con Tacho lo vimos en la URB. ¿A Teo? ¿Cuál es el plan entonces? Ir a buscarlos. Si ellos son cómplices de Teo, tienen que saber cómo entrar al mundo. Bueno, dale, vamos. Vamos, por favor. Vamos, vamos. ¿A dónde van, Gatos? A caminar. A caminar. En realidad no va a estar. Vamos a repartir las tareas, ¿no? Chicos, chicos. Él va a juntar bichos, yo busco la leña y... Chicos, hoy nadie trabaja. Sí, es sábado y las chicas tenemos un cal. ¡Vamos, Gatos! ¡Vamos, Gatos! ¡Vamos, Gatos! ¡Vamos, Gatos! ¡Vamos, Gatos! ¿Podés? ¿Estás bien? ¿Dónde está? ¡Nina! 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 ¡Ey! ¡Vení! ¡Luca! ¡Luca! Vení a su hogar. ¡Nina! ¿Y Johnny? Fue a ver si lo seguían. No nos acompañaban. ¡Nina, ayúdame! Venga, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venga! Se mueve, se mueve. ¿Qué pasó? Esperá. ¿Dónde está la palma? ¿El aparatito ese dónde está? Vayan a buscar a Sonia, a Tacho y a Mel. Puedes hacer una trampa. No. No, no. No es una trampa. Nos mintieron con lo de Teo. Anoche cuando me llamaste yo... Yo volvía para nuestra guarida. Y cuando llegué descubrí que la habían atacado. Se habían llevado a Teo y a varios de los nuestros. Tenían atrapada a Nina. Me enfrenté con ellos. Solo ella y yo pudimos escapar. Yo igual no sé si creerles. Odio decir esto, pero creo que tiene razón. Estoy harto de mentiras, harto de desconfiar, de tener que sospechar todo el tiempo. Anoche Gonzalo nos mintió. Sí, nos mintió, cortala. ¿Quién sos? ¿Realmente sos, Nina? ¿Qué querés? ¿Qué buscas de nosotros? ¿Mentís? ¿Sabes qué me parece? Me parece que lo mejor va a ser que cada uno siga su camino. La verdad que no... Un camino nuevo tiene, sobre todo, dudas. Miedos. Preguntas. Un camino nuevo solo nos dice que nos llevará a un lugar nuevo. Mejor... Porque todos dicen que la primavera es la estación del amor. Pero está clarísimo que en otoño se forman más parejas. Larson, estoy llegando con refuerzos. Bien, los cazadores, vamos. Dale. Chicos, chicos, traigan el botiquín y el agua, dale. ¿Están bien? Simon, ¿nos siguieron? No sé, Johnny se están agarrando en eso. Pero por qué no le preguntamos a ellos, por favor. El botiquín y el agua, chicos, dale. No confiamos en esta gente. Tacho, hablemos en el patio, acá no. No, hablemos acá. Creo que todos pensamos lo mismo. Sí, sí, sí. Tú, Rita, se tiene que ir. Todos los que no, seamos nosotros. Chau, chicos. Chau. Chicos, ¿quién no me salvó? Y Gonzalo te mintió. Ya le dije que no mentí con lo de Teo. ¿Y lo de recién no fue una emboscada? Para mí puede ser todo una trampa. Ah, ella sabe de eso, ¿viste? Fue un error traerlos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejar que los casen, Tacho? Que se vuelvan a su guarida. ¡Les descubrieron la guarida, Luca! Para mí se tienen que ir. Vamos. Vamos, nina. ¿No llegabas? No, no, no. Ustedes se quedan acá. Sienten, sí. Yo busco a la máquina. Gracias. No, no, dale. Cocina, nina. Se ofrecía cocinar. ¿Y no se fueron todavía? Yo te ayudo. El tú. Bueno, a ver, a ver. Te perdono con una condición, nada más. Si te sale bien la comida. Si no, no. ¿Calor? ¿Me dejás que te ayude? Permiso. Perdona la desconfianza de mis amigos. Nos pasaron muchas cosas y... no es fácil. No es fácil. Estás buena, ¿eh? Como si supieras. No, 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 pará. No soy mucho mujer, es en serio. Te... Gracias, nina. Gracias por salvarme la vida. Ahora que sé que cocinas bien, sí. Antes no sé. Te felicito, nina. Se van a chupar los dedos. Estos son perros que ladran, pero que no muerdan. Chicos, a comer. Dale que nina cocina bien, ¿eh? Mel. Dale. Dale. Tefi, dale. Vamos. Simon. Ah, no. No, Simon se fue. ¿Sabés qué? Se fue, Simon. Y Luca tenía que hacer cosas. Pero... Tacho. ¡Tacho! ¡Tacho! Son unos pendejos. No hay que desperdiciar la comida, con lo poco que abunda. A ver esto. ¿Y? Son buenísimos. A ver. ¿Qué? No. No, a ver. Me salvaste de los cazadores. Y me cocinaste la comida más rica que comí en meses. Me parece que el que te tiene que decir gracias soy yo. ¿Se paga un precio por no seguir a la manada? Dejadme pensar. Dejadme pensar. Linda noche. ¿Viste? No te digo. Una más. Una más. Una más. Estoy inspiradísimo. rica comida. Sí. Sí. Está muy buena la comida. No. A ver. Dos clases más yo y experto. Yo me nací para esto. Es solo una ilusión. Que no puede... No. Hasta por hoy vamos. Dale. Bueno, una más. Última. No sé. A ver otra vez. No. Te juro que no lo sé. Dame una ayuda. Dame una ayuda. ¿Llegará? No.